Bienvenidas y bienvenidos a la última lección de este primer módulo del curso de introducción a la epistemología de las ciencias sociales, en el que presentaremos algunas de las principales posiciones epistemológicas que subyacen a la investigación en ciencias sociales. Como hemos señalado en la lección anterior, las opciones y respuestas a las cuestiones y preguntas que allí enunciábamos se concretan en diferentes tipos de epistemologías, aunque muchas veces se las llama paradigmas en el sentido estricto que el filósofo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn emplea este término, no lo serían, ya que conciernen más a cuestiones metateóricas que teóricas. De todos modos, por analogía con los paradigmas científicos de Kuhn, se podría usar el término, aunque sería más adecuado hablar de corrientes o perspectivas. A pesar de que se habla mucho de epistemologías de la ciencia, no es sencillo identificarlas, ya que depende de los criterios y del nivel de detalle. Por ejemplo, hay clasificaciones simples y duales, que las divide entre aristotélica y galileana, o telológica y causal. Relacionada con esta está la división entre explicación y comprensión. Otras clasificaciones que se pueden encontrar en la literatura consisten en aludir a las corrientes filosóficas concretas. Aquí vamos a seguir una clasificación intermedia entre ambas. Vamos a clasificarlas, por un lado, en modernas o clásicas, y por otro, en postmodernas o postepistemologías. Y luego, para cada bloque distinguiremos una serie de estilos o orientaciones. Así, dentro de las modernas, siguiendo la clasificación de ciencias que realiza el filósofo Jürgen Habermas, hablaremos de tres orientaciones que nos puede hacer pensar un poco en Wright-Mills, en su crítica respectiva al empirismo abstracto y a la gran teoría, excesos que podrían estar en sintonía con el positivismo, por un lado, y con la dialéctica, por el otro. También nos puede recordar a la división en tres perspectivas que realizó el sociólogo Jesús Ibáñez, distributiva, estructural y dialéctica. Volviendo a Habermas, este distingue entre tres tipos de ciencias según el interés subyacente, instrumental o técnico, práctico y emancipatorio. Aquí vamos a utilizar su clasificación y su terminología, pero no su criterio. Así, vamos a hablar de tres estilos epistemológicos clásicos, a saber, el empírico analítico, el histórico hermenéutico y el dialéctico crítico. A ellas dedicaremos los módulos 2, 3 y 4 de este curso. Estos tres estilos los vamos a contraponer a las epistemologías postmodernas, en las que hay un cuestionamiento radical del método y la racionalidad científica, y que afectaría, aunque no de manera igual, a esas tres epistemologías clásicas. También podemos encontrar en las epistemologías postmodernas una crítica de las categorías ontológicas básicas del pensamiento moderno u occidental, y de las que la investigación científica no sólo hace inevitablemente un uso conceptual, sino que están insertadas en su propia constitución y en su práctica. De ahí que parte de las epistemologías postmodernas no sólo reclamen justicia epistémica, en términos de la filósofa Miranda Fricker, sino una nueva ontología. Como veremos en los dos últimos módulos, en las orientaciones postmoderna, decolonial, del sur, feminista, entre otras, encontramos una alta crítica epistemológica que se prolonga en los sociopolíticos, sobre todo porque considera que lo sociopolítico y lo epistemológico están indisolublemente unidos, no son separables. Por esto mismo, los diferentes estilos epistemológicos son, al mismo tiempo, estilos políticos. En la práctica, sin embargo, las orientaciones postmodernas presentan limitaciones importantes a la hora de organizar y realizar la investigación en ciencias sociales, así como de producir conocimiento sobre la realidad social que vaya más allá de ser, bien una simple crítica de un estado u orden de cosas, bien simples descripciones o bien redescriciones heurísticas sobre las que, por desgracia, no hay un gran consenso disciplinar. Sobre las epistemologías clásicas, muy sintéticamente ahora, la epistemología empírico-analítica considera que el conocimiento se deriva de los hechos. En la medida en que el dato empírico es un reflejo de la realidad, por lo que lo empírico-analítico tiene un carácter probatorio respecto de lo teórico. En esta orientación epistemológica, el objetivo de la investigación científica es buscar leyes o regularidades probadas. Finalmente, es monista respecto de la ciencia y del método científico. En cuanto a la epistemología histórico-hermenéutica, considera que el conocimiento no se deriva directamente de los hechos, sino que éstos serán interpretados. Aún así, los datos empíricos son un elemento básico en esta corriente, que bien ilumina en un caso particular o bien pueden llegar a servir para hacer generalizaciones a medio o amplio espectro. Generalmente, esta orientación es dualista respecto a la ciencia y al método científico. Finalmente, la epistemología dialéctico-crítica no considera lo empírico como el elemento relevante de la investigación científica, sino a la teoría. Lo empírico no tiene un valor probatorio sobre la teoría, por lo tanto, lo general ilumina y explica lo particular. Esta orientación suele ser monista respecto de la ciencia y el método, como la orientación empírico-analítica, pero considera que aquella, la empírico-analítica, es defectuosa y falseadora. Aunque aquí, brevemente, hemos representado las tres orientaciones como tres líneas paralelas y divergentes, en realidad pueden ser más como un círculo en el que hay elementos extremos en los que convergen. Estos tres estilos epistemológicos, como han puesto de manifiesto las críticas más recientes, tienen limitaciones que conviene conocer. En todo caso, como señala Jesús Ibáñez, con respecto a las tres perspectivas que él diferencia, una investigación del sistema social exige la conjugación de las diferentes perspectivas. Todas son necesarias, pero ninguna es suficiente en el proceso de conocimiento de la realidad social. Lo veremos a continuación empezando por la epistemología empírico-analítica, generalmente llamada positivismo. En concreto, veremos en qué consiste la epistemología empírico-analítica y por qué se la conoce como positivismo. Hasta aquí este primer módulo del curso.